Hace unas semanas un hombre en Reino Unido compartió a través de sus redes sociales el aterrador hallazgo que hizo en su nuevo hogar, pues encontraría algo muy siniestro entre las paredes de su nueva casa. Si quieres saber esta extraña historia no cambies de canal, ponte cómodo y empecemos. Jonathan Lewis, un profesor de 32 años y residente de Liverpool, dijo que tras mudarse a su nuevo hogar decidió hacer algunas remodelaciones en la casa, encontrándose detrás de una pared con una vieja muñeca de trapo, con cabello rubio, estambre y ojos azules. Sin embargo, esto no era lo más tenebroso que encontró, pues lo realmente aterrador fue un mensaje escrito que poseía la muñeca en un papel, pues este indicaba que supuestamente los anteriores dueños habían sido asesinados por el juguete. La nota decía lo siguiente Estimado lector, nuevo dueño de casa, gracias por liberarme. Mi nombre es Emily. Mis dueños originales vivían en esta casa en 1961, no me agradaban, así que tuvieron que irse. Todo lo que hicieron fue cantar y divertirse, fue repugnante. Apuñalar fue mi elección de muerte para ellos, así que espero que tengas cuchillos y espero que duermas muy bien, decía el mensaje. Sin embargo, Lewis, lejos de sentirse aterrado, dijo que le parecía una broma graciosa, decidiendo conservar dicha muñeca en su casa. Esto pese a que varios amigos le dijeran que se deshiciera de dicha muñeca. Hasta ahora es todo lo que se conoce de este extraño y curioso caso, pero estaré al pendiente para mantenerlos informados. Por ahora me interesa saber tu opinión, ¿qué harías si estuvieras en la posición de Lewis? Déjame tu comentario. Y si este video te ha gustado no te olvides de compartirlo, darle me gusta y claro, suscríbase al canal. Muchas gracias. Gracias.